Dos mujeres y un hombre fueron capturados en las últimas horas por la policía de carretera, en el momento que transportaban un kilogramo de clorhidrato de cocaína, avaluado en cuatro millones de pesos, la cual iba escondida en un compartimiento interno de las plumillas del parabrisas de un campero Chevrolet Trooper de color verde de servicio particular. El operativo se realizó en el kilómetro 67 en la vía que de Corinto conduce a Palmira, en el sitio conocido como la Gran Vía. Estas personas quedaron a disposición de la Fiscalía de Pradera. En el mismo sitio, otra mujer también fue capturada con 3.000 gramos de marihuana Creepy, cuando se movilizaba como pasajera en un bus intermunicipal que cubría la ruta Florida-Palmira. Según las autoridades, la droga estaba camuflada en su equipaje personal. Esta persona también fue puesta a órdenes de la Fiscalía de este municipio, informó Grupo UNIR con sede en Pradera.